¿Qué es la cita? Lo hicimos por escrito para evitar que las palabras se las lleve el viento y que además su personal tenga como para decir no es cierto, ellos mienten, o planteando varios problemas. Sabemos que no todo se va a resolver de la noche a la mañana porque muchas colonias llevan 15, 18, 20 años y no han resuelto su problema. ¿Cuáles son las principales demandas que están solicitando ustedes? La regularización de las colonias, también en la zona del ejido Bonfil tenemos problemas, el ejido ya escrituró 99 hectáreas de todo el ejido y ahora hay que hacer la fracción. Pero pues existe Tres Reyes, la Chepaneca, la México, El Porvenir, la misma Antorchista, Valle Verde, El Milagro. Creemos que la presidenta, pues ella fue locutora de un programa donde se denunciaba la problemática de Benito Juárez de Cancún. Por lo menos sí la conocemos, nos entrevistó algunas veces y ahora pues tiene el poder de resolver los problemas de las colonias. Creemos que sí va a resolver, no queremos que nos atienda el más alto funcionario de este ayuntamiento, pero sí alguien que nos dé respuestas a las problemáticas. Estamos solicitando apoyo a las mejoras de las viviendas de los compañeros en las colonias, por ejemplo ve que ha habido vientos muy fuertes, algunos compañeros pues tienen unas casitas medias fuertes, pero hay otros compañeros que pues sus palapitas se mueven cada vez que llueve o como pinta este año parece que la situación se va a poner difícil. Estamos pidiendo también electrificaciones, ampliaciones eléctricas, también estamos pidiendo alumbrado público, un centro de salud en la colonia Avante, pavimentaciones o engravados de calles. O sea, sabemos que no todo se puede hacer, pero tenemos la seguridad, la certeza que aunque somos colonias en algunos casos se pudiera decir irregulares, como todo elegido Bonfil se puede aplicar recurso tanto federal, estatal como municipal, no hay excusa para decir que no se puede.